Bueno, pues vuelta a la normalidad al menos por unos días. Hoy tenemos a Florentino pasando revista ahí en la ciudad deportiva de Valdebebas, haciéndose presente, escenificando que sigue ahí por los rumores de los últimos días, aparte del comunicado, y a Mbappé entrenándose por la mañana con los ya calificados como indeseables del PSG y el resto del grupo entrenándose por la tarde. Y por cierto, ¿habéis visto jugar al hermano de Mbappé? De verdad que es impactante. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos madristas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Anoche no hubo vídeo y esta mañana tampoco, cuando se vuelve ahí de viaje largo es complicado. A veces lo he hecho, pero es complicado ya, macho, estar a todo, tío. A veces no se puede estar a todo, pero bueno, ya recuperamos, como digo, la normalidad. Como normal es ver siempre a Florentino llegar en el inicio de la temporada Valdebebas a visitar a los futbolistas. Además este año por dos motivos más. Uno porque no había estado en la gira americana, que siempre suele estar, y en esta ocasión no fue para allá. Y la otra por, entiendo yo, hacer más visible todavía la más que activa representación del Real Madrid por parte de Florentino Pérez y que se le ve ahí y hacerlo muy visible, ¿no? En relación a los rumores de los últimos días, más allá del comunicado que se sacó. Que ese comunicado se sacó, y el otro día creo que lo comenté en un vídeo, en gran parte porque le ataña a él. O sea, es que es Florentino. Y siempre que hay, bueno, por lo de la ciudad deportiva llamarlo a Florentino Pérez, que él en más de una ocasión ya dijo en su día que no, 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 yo no quiero ser protagonista de esto. En todo caso, él, entiendo yo, que querrá que se haga cuando él ya no esté, ¿no? Y no bajo su mandato, es por eso. Y como eran dos noticias esa y la de que probablemente se vaya, seguramente agarró al de comunicación del Madrid y dijo, ¡Pon este comunicado, no! O sea, vamos, orden directa de Florentino. Bueno, pues ahí estaba Florentino Pérez en esa imagen de la que luego se sacan los típicos memes aquellos de ¡Carlo, me vas a durar dos meses, chato! ¡Hombre, el hijo de Zidane, dile a tu padre que caliente! O, por ejemplo, la que le podría soltar a Militao. A ver, muchacho, deja las rubias ya y céntrate, ¿no? Cuando le cuente Florentino a Militao la de Ozil, porque eso parece, y sabéis que no me gusta meterme en estos temas, pero... Militao, ese hombre, que había optado, Militao había optado por una novia muy parecida a la madre de su hija, pues según dicen, según cuentan, pues ya no está con ella. A ver si tenemos un Militao centrado. Porque es el mejor central del mundo, caramba. Que nada lo distraiga ese hombre. Que, vamos, lo mejor que le puede pasar a un futbolista es tener a una gran persona al lado y tener una familia muy sólida, ¿no? Eso está absolutamente comprobado. El resto de situaciones, que cada uno haga lo que quiera, pero que desde luego dé pasos seguros y vaya con pies de plomo. Y eso mismo está haciendo Mbappé para seguir siendo coherente con todo lo que ya ha dicho. A pesar de que están publicando que el Madrid necesitaría un gesto de Mbappé. Yo creo que es un gesto que, sinceramente, no va a llegar. O sea, Mbappé no va a decir, me quiero ir al Real Madrid. Ahora bien, puede haber un gesto intermedio en plan, como no le lleven, como no le pongan, que no le van a poner en la convocatoria de este próximo fin de semana, en el inicio de la liga francesa, creo que tiene un partido contra el Lorient en casa. Que eso se puede convertir en un referéndum también. O sea, aunque no esté Mbappé, los ultras, los carteles, todo esto, de eso ya hablaremos. Pero, como digo, ese mensaje de Mbappé, que a lo mejor pueda ser una cosa intermedia en vista de que el club me somete a esta situación y tal, tengo que dar un paso al lado. Ese tipo de cosas muy estudiadas y escritas por alguien seguramente que no sea él, aunque a él no le tengo por ningún tonto, más bien todo lo contrario. Es un tío que habla muy bien y que sus comunicados es muy probable que se los escriba a él porque creo que además es un chaval con una formación y más allá de lo que luego piense de él, que ya sabéis lo que pienso él y la que nos lió el año pasado. Pero, digamos, que este es más listo que el hambre. Y sé que sabría decir lo que tendría que decir en el momento adecuado, pero no aquello de me voy al Real Madrid. O sea, si el Madrid espera eso, eso creo que no va a llegar. Es que yo creo que el Madrid se está aprovechando y se quiere aprovechar y hace bien por dilatar más allá de que ya nos gustaría que esto llegase a su fin, con el desenlace que sea. Más bien que, obviamente, finchemos a nuestro 9 porque hace falta. Pero el llevarlo hasta el 31 de agosto perjudica mucho al PSG y favorece mucho al Madrid y el relato del mismo Mbappé. Porque ese desgaste que está sufriendo el PSG y que sabe que a partir del 1 de septiembre, el dejar al futbolista en la grada, y eso que han hecho barbaridad y media estos tíos, pero con la presión popular y mediática que van a tener por dejar al mayor representante del deporte francés ahora, sobre todo del fútbol francés, en un año tan importante con Juegos Olímpicos, con Eurocopa y todo eso. Y más cuando, a lo mejor, a través de sindicatos y de la legalidad, Mbappé puede... Que no lo sé hasta qué punto eso es real o no, pero por lo visto y por lo que he escuchado hay una posibilidad de que pueda rescindir unilateralmente el contrato porque estén haciendo algo ilegal con él. Creo que el PSG no se va a arriesgar a eso, con lo cual el tiempo sigue pasando y las pretensiones económicas del PSG con respecto a Mbappé, en lo que Mbappé esté pidiendo para efectivamente dejarse vender y el Madrid, para lo que el Madrid les vaya a pagar, tendrán que ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando, porque ni lo quieren dejar ir libre la próxima temporada, ni se quieren arriesgar a este escenario. Miguel, hay otro escenario, el de que luego lo perdonen y entonces ya juegue y entonces se vuelva a decir aquello de que el año es largo y lo puedan volver a convencer, ya, pero ¿sabéis lo que supondría esa bajada de pantalones para los cataríes? ¿Vosotros veis a los cataríes bajándose los pantalones y diciendo donde apartaron al futbolista y dijeron que o renovado o vendido pero no se va libre rectificando y claudicando? Eso yo creo que es imposible que pase, con lo cual la reflexión que yo hago para concluir que el tema se va a dar antes del 31 de agosto. Pero vamos, es que estoy cada día más seguro, cada día más seguro. Bueno, oye, una cosa, el hermano Mbappé, es que mira, o sea, es verdad que son momentos concretos en los partidos estos del Paris Saint-Germain en los que el chaval, pues, no da pie con bola, que haría cosas buenas, ¿eh? Pero, joder, llama mucho la atención. Yo no había visto al tal Ethan, creo que se pronuncia Ethan, Mbappé jugando, pero, o sea, me cuesta mucho creer que Luis Enrique lo tenga ahí por ser el hermano Mbappé. Y más ahora que este es un apestado el mayor, ¿eh, Kilian? En el equipo. Pero esto que he visto, llama mucho la atención, es como muy chocante, ¿no? Controles de balón de esa manera, desplazamientos tan malos, no sé. O sea, a un futbolista muy bueno es muy difícil verle tres de estas seguidas o en un mismo partido, ¿no? Pues ver una, dos, pero tantas. Ha llamado mucho la atención y se ha vuelto viral ese vídeo. Y, por cierto, lo de Dembélé, que no lo comentamos ayer, lo quería haber puesto en el vídeo ayer, pero como digo, no dio tiempo. No sé cuándo veas este vídeo cuál será la situación ahora mismo, pero se está retrasando el transfer por parte del Barça al Paris Saint-Germain y una situación súper cómica y absolutamente surrealista que se dio fue volver a ver a Dembélé llegando a entrenar con el Barça otra vez. Y decían, no, porque él no quiere tener ningún problema con el Barça y tal, quiere cumplir con la... porque todavía es futbolista del Barça, entonces por eso llegó a entrenar. O sea, el tío que se ha perdido entrenamientos porque ha llegado tarde, porque no sabía que ese día había que entrenar o cosas de ese tipo, ahora resulta que está cumpliendo con la legalidad, ¿no? Y con el Barça para salir bien. No sé, es muy raro. Parece que el tema obedece a que el Barça quiere un poquito más de esos 25 millones que le caerían, rascar ahí como 3 o 4, por lo que he escuchado, ¿eh? A nivel fiscal no es lo mismo pagar la cláusula que la negociación y lo puedes hacer de una manera u otra y según se haga, pues al Barça le puede caer un poquito más. Eso es lo que están diciendo que estaría pasando y por lo cual se estaría dilatando el transfer. Pero vamos, que eso va a llegar y que el futbolista va a ser el jugador del Paris Saint-Germain en las próximas horas. No tendría sentido lo contrario. Nos vamos, que os vaya muy bien. Dale like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal. Por favor, comentad, compartid. Nos vemos en el siguiente. Chao.